Muy buenas tardes, bueno en este vídeo rápidamente voy a explicar cómo podéis preparar medio litro de limpiador de baños de Essence. Siempre recomendamos, vale, para una limpieza más fácil y una preparación más fácil, utilizar la botella de disolución de Essence, vale. También viene aquí marcado las medidas para preparar cada producto. Entonces, sabéis que son altamente concentrados, vale. Harta calidad, respetan el medio ambiente. Bueno, voy a aprovechar, vale, ya que estoy aquí, lo abro. Nosotros lo hemos probado antes, pero bueno, teníamos que reponer. Entonces aprovecho para enseñaros que aquí hay como un piquito de plástico y simplemente haciendo así podéis abrir la etiqueta, vale. Y se abre así bastante fácil. Bueno, de limpiador de baño se preparan 125 mililitros de producto y 375 de agua. Sirve para todas las superficies de baño, como azulejos, por ejemplo, de cerámica, fibra de vidrio, porcelana, plástico, acero inoxidable, vale. Elimina manchas de cal sin necesidad de frotar. Es buenísimo. Como he dicho, concentrado entonces. Aquí tenemos la medida en la botella y lo voy a preparar. Vamos a ponerle el taponcito. Y así quedarían, vale, 125 mililitros de producto, que aquí está marcado en la botella, vale. Vamos a añadirle el resto de agua, que también está marcado aquí arriba, los 500. No dañan nuestra piel, vale. Están testados, perdón, dermatológicamente. Bueno, esto por ahí y ahora vamos a cerrar la botella. Como podéis ver, súper fácil de preparar, súper rápido. Ya tenemos aquí medio litro de limpiador de baños. Además que huele de maravilla, vale. Lo estoy oliendo, tiene un aroma súper fresco y como un toque a limón, vale. Huele súper bien. Bien, aprovecho para enseñaros que después de preparar, esto es una botella de un litro. Después de preparar este medio litro, mirad aquí todo lo que queda todavía de producto, vale. Solo ha bajado un pelín de nada. O sea, imaginaros todos los botecitos de medio litro que podemos preparar. Tenéis que probarlo, vale. De verdad, nosotros fue el primer producto que probamos de lo que es la gama de limpieza. Y bueno, solamente probando este empezamos a probar todo lo demás. Incluso no sabíamos todavía prepararlo muy bien. Fue el primero, estábamos todavía un poco confusos. Pero de verdad, que estamos encantados. Y bueno, si queréis más información, solo tenéis que preguntar. Y sin problemas, pues os mandamos lo que necesitéis. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!